Este episodio se titula Norteamérica Y rápidamente vemos como una manada de Alamosaurus caminan por una playa Pero más concretamente nos centraremos en este viejo macho El cual se muere ¿Qué pasa? Que un cadáver así siempre atrae a depredadores Tanto pequeños como grandes Pero como a los Rexes no le gusta compartir Luego aparece un enorme Quetzalcoatlus Pero con todo y eso, él también sabe que tiene que mantener su distancia con el Rex Y con la llegada de un segundo Quetzalcoatlus El Rex tiene que decidir entre su presa y perder un ojo Luego vemos a un enorme grupo de Ammonites Ah bueno, para el que no sepa, esto es un Clovidens El cual se pone a atacar tantos Ammonites como puede para posteriormente comérselos Mientras tanto, el resto del grupo sigue avanzando y llegan a un lugar donde las hembras se ponen a desovar Luego vemos que por el intenso sol, unos minerales empiezan a erosionar Intoxicando así las aguas de este lago, haciéndola imposible de beber ¿Qué? ¿Cómo que no? Esto a su vez atrae a una gran cantidad de moscas Las cuales sirven como alimento para estas crías de pectinodón Y todo esto mientras que su padre se pone a cazar a las estillinetas Y atrapa a una En el aire Bon apetit Ahora pasamos a un bosque, donde vemos a un grupo de Triceratops reunidos Pero entre todos estos ejemplares, el que más destaca es un joven Triceratops con los cuernos inusualmente largos Supuestamente este joven macho está inspirado en este ejemplar de Triceratops llamado Yoshi Pero el cortejo de Yoshi tendrá que esperar Ya que acaba de aparecer un viejo veterano de guerra El cual está dispuesto a ponerlo en su lugar Y pensar que hubo gente que se quejó de los cuernos de este voceratops Y con eso ya resuelto, el macho regresa a lo que verdaderamente le importa Y ahora vemos como esta hembra de Nanuxaurus está atacando a una parvada de Ornitomimus Fallando estrepitosamente en el acto Aunque bueno, esta última no puede rendirse tan fácilmente Ya que tiene crías que alimentar Así que tras calmarse, lo intenta otra vez Y... Y con esta hermosa imagen y algo de información por parte de los creadores Es como termina esta temporada de Prehistoric Planet En lo personal, a mí me gustó esta temporada tanto como la temporada anterior Aunque si soy sincero, esta se me hizo un poco más corta Y aunque me hubiese gustado volver a ver algunas otras especies Como por ejemplo Carnotaurus, Deinocheirus, Tericinosaurus y Caicaifilo Tampoco me va a poner quisquilloso Y quien sabe, tal vez los vea en una siguiente temporada O tal vez no Desde aquí le mando un cordial saludo a todas aquellas personas que dejaron sus comentarios en mis anteriores videos Y sin nada más que añadir, suscríbanse, denle like y comenten Yo soy Enderman9904 Y nos veremos en un próximo video Adiós 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 Adiós